hola hola mi linda comunidad pestañora aquí en youtube un besito enorme para cada uno de ustedes hoy estoy aquí totalmente desmaquillada porque voy a depilar mi rostro y quise mostrarles la manera como yo depilo mi rostro como a mí me funciona y como me gusta yo depilo mi rostro cada tres meses porque la depilación con cera simplemente me debilita el vello no me sale grueso no me sale oscuro y no me sale cada rato así que yo utilizo la cera de oro me encanta porque es muy suavecita esa la compro viene con un baja lenguas para las zonas grandes y viene con el palito de paleta para las zonas más reducidas siempre utilizo palos nuevos ahorita que termine mi depilación voto eso eso ya no me sirve y también me gusta utilizar para arrancarme esos bellitos esta tela con la que viene yo compro la verdad y esto viene así el trío tiene todo esto y me gusta la tela porque resulta aquí solamente lo que hago es dividirla y partirla en las zonas que me queda igualito para las zonas que voy a utilizar porque no me gusta el papel el papel siento que como que se me pega o no sé si la verdad no sé usarlo pero me gusta muchísimo esta tela que es en realidad con la que hacen las camisas de los niños así que aquí ya tengo lista mi máquina con miserita la tengo ahí derritiendo la cera de oro depilatoria esas maquinitas por lo general traen las indicaciones de la temperatura que uno debe estar utilizando así que les voy a mostrar la manera como yo depilo mi rostro cada tres meses como ven no tengo nada de maquillaje me recogí el cabello me coloque esta balaquita para que no me estorbe en absolutamente nada ningún vello voy a estar utilizando toallitas de maquillantes únicamente para el rostro no para la colita de los bebés y voy a estar utilizando mi agua micelar aparte de que ya me desmaquille lo que yo hago antes de mi depilación es cera es pasarme una toallita desmaquillante con mi agua micelar para asegurarme de que no tengo ningún residuo de cremas de maquillaje de aceite de absolutamente nada y mientras se me seca solita esa agua entonces simplemente voy a porcionar mis telitas aquí yo ya las porciones ya las recorte con una tijerita y este es el tamaño justo para usar así que lo que voy a hacer es lo siguiente perdón que me trabo muchísimo voy a tomar en mi mano talco de bebé me gusta hacerlo con talco de bebé el tiempo atrás yo lo hacía con polvos con los que me maquillaba el rostro pero me di cuenta de una cosa de que me empezaron a salir unas pequitas aquí no tanto pero así aquí en este lado y ya no tengo casi yo sé que en algunos vídeos que me ven sin maquillaje ustedes me ven con más pequitas que ésta y me di cuenta que era por la cera y más adelante les voy a decir el porqué entonces aquí tengo mis talcos y con mucho cuidado lógicamente yo coloco cositas para que yo no me unte para que no voy a untar absolutamente nada y aquí en este lateral me gusta quitarme esos vellitos y la verdad como lo empecé a hacer hace tantos años ya tuve que seguirlo haciendo lógicamente ya no son gruesos ahora son delgaditos pero me aplico el talco blanco el talco johnson si ustedes no tienen talcos lo pueden hacer con maicena o sea con fécula de maíz maicena porque de esta manera lógicamente la cera nos va a levantar eso pero no van a quedar pigmentos cafés y simplemente nos va a retirar muy bien sin manchar la piel voy a aplicar en las zonas donde me voy a depilar voy a quedar como un payasito por lo que les estoy hablando esta es la zona que yo me voy a depilar entonces los bigotes los laterales esta parte de acá también me suele salir vellitos y cuando me aplico mis brillos se me notan los pelitos así parados y también en esta zona de las sienes me gusta quitarme todos los vellitos pequeñitos porque cuando yo me aplico mi baby cream yo como en realidad no me aplico base ni pre base ni primer ni nada de esas cosas entonces si yo no me quito bien esos vellitos cuando me maquillo me veo como un león así que primero es colocar talco blanco o fécula de maíz maicena donde exactamente tú te vas a quitar el vellito y aquí en la mitad de mis cejas lo retiro muy bien aquí en las cejas la verdad tengo mucho cuidado únicamente me hago aquí arriba un poquito en esta parte de acá yo no me retiro absolutamente nada porque yo estoy haciéndome mis tratamientos para que me nazcan cejas nuevas yo les tengo cuatro vídeos de cómo hacer que les salgan vellitos en las cejas en el primer vídeo yo les mostré que no tenía absolutamente nada entonces ahí vamos progresando y estoy muy feliz pero cuido muchísimo esos vellos esos vellos yo no los toco absolutamente para para nada de hecho así me salga así o así cualquier vello que me salga en mis cejas yo lo agradezco les voy a dejar esos vídeos en mi cajita de información para que ustedes vayan y los miren voy a echar o a poner o aplicar perdón la palabra dos pasaditas de talco para que esto para que no me maltrate la piel porque muchas de ustedes se queman porque no ponen una protección o porque lo hacen en la cara totalmente limpia y lógicamente se queman esto va a ser de protección y como les decía anteriormente para que las partes a depilar no se nos vayan a manchar así que aquí ya me blanquee con mis talcos las partes que voy a empezar a depilar ahora yo me preparo tengo mi maquinita depilatoria aquí enfrente de mí y aquí voy a tengo un espejito para mirarme así que no los voy a estar mirando en este momento voy a mirar directo allá al espejo tengo mi palito de baja lengua que es el grueso para las partes gruesas y mi máquina me dice la temperatura que yo debo estar usando si yo utilizo una temperatura muy alta lógicamente me voy a quemar así que tengo aquí listo ya mis trapitos porcionados y voy a aplicar primero en este lateral así que yo me cercioro muy bien de no coger vellos que no necesito quitar cojo mi palito lo unto de mi cera escurro en el borde de la máquina para que no me quede chorreando ni cera de oro miren la tan linda aquí vuelvo y escurro que no me quede escurriendo y cojo de arriba hacia abajo porque es el nacimiento de mis vellos ustedes no se dan cuenta pero en toda esa parte yo tengo vellitos muy 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 pequeñitos que a mí no me gustan me molestan me fastidian y cuando me aplicó los polvitos se me ven horribles entonces yo lo hago de arriba hacia abajo si se dan cuenta no he hecho caras nada porque mi cera está en la temperatura que la máquina me dice que debe estar así que yo depilo todo esto y ahora lo que hago es tomar mi telita le ejerzo presión de para abajo de arriba hacia abajo con mis deditos sin ningún miedo voy a ejercer presión acá en la punta para que se sostenga y voy a hablar de una pero para que mi piel no se maltrate no se me arrugue con estas depilaciones voy a hacer la presión al contrario voy a tomar de aquí para allá mi piel duro así ya estaba pegadita y voy a hacer uno dos tres y aquí me salieron todos mis vellitos si yo no hago esto y lo hago como les mostré al principio que únicamente toco acá y halo halo perdón simplemente voy a estar hablando muy duro mi piel de esta manera la piel no sufrió ninguna clase de tortura maltrato por decirlo así de alguna manera así que aquí continúo muy rápidamente porque esta cera se me se me se me se me seca rápido entonces coloco mi trapito bajo todos estos estas cositas o esta forma de hacer es para que mi piel no se me vaya a arrugar porque todo esto si lo hacemos mal nos va a pasar cuenta de cobro más adelante así que así ya me quedó pegada vuelvo y ejerzo presión así estiro la piel con mi otra mano y uno dos tres halo y aquí me salieron todos todos mis vellitos quiero que vean ojalá la cámara en los alcaldones a captar tengo muchísimo vello por eso lo hago cada tres meses y aquí ya me quedó súper suavecito súper suavecito la verdad se me ve bien y ahora voy a depilar mi otro lateral ya que terminé mi otro lateral quiero que se den cuenta que aquí está recién de retirado entonces se pone rojito aquí ya está bajando el rojito inmediatamente no voy a aplicar nada voy a esperar un poquito que la piel solita respire ahora voy a tomar otras dos telitas para mi bozo o mi bigote entonces aquí también lo hago con la palita gruesa porque me gusta tomar toda esta parte a mí me salen vellitos aquí en el borde de la boca y vuelvo les repito cuando me aplico el brillo se ve terrible así que escurro mi palito con mi cera de oro o la cera que ustedes utilicen y no les voy a hablar en un momentico porque voy a coger exactamente del centro de la boca hasta aquí uno dos tres no vamos a tocar labio para nada ahora inmediatamente voy a tomar mi telita tengo que cortar las telas que yo vea que me va a cubrir absolutamente todo no telas pequeñitas y hago lo mismo antes que hice anteriormente voy a ejercer presión con mis deditos para un solo lado para que no me duela no me maltrate y no se me dañe mi piel más adelante voy a volver a hacer lo mismo en este lado estiro mi cachete con harta presión y a lo 1 2 y 3 y listo ella me quedó limpio acá me faltó un pedacito entonces es sencillo solamente hago así son pedacitos sobrantes que nos quedan y los retiro con mucho cuidado siempre sosteniéndome la piel de esa manera más adelante con los años la piel no me va a colgar así que aquí ya retiré completamente y ahora me voy con el otro lado que se los voy a repetir cojo mi palita con mi ceramiel que no me quede escurriendo nada para que yo no tenga ninguna clase de accidentes y coloco al contrario del nacimiento de mi bello puedo coger inclusive la misma telita para no desperdiciar la pego ejerzo presión de arriba para abajo y no se les olvide tomar el cachetico ejercerle presión estirarlo muy bien uno dos tres para que no queden sobrantes deben de cerciorarse muy bien que toda la cerita quedó pegada en su tela entonces acá estiro ejerzo presión uno dos tres y listo ahí sí me salió toda porque me cercioré de que me quedara bien pegada no dolió nada no sentí nada ahora doblo mi telita y en esta parte de acá también me quedan unos vellitos así que nuevamente escurro mi palito y aplico de arriba hacia abajo pego me ejerzo presión de esta manera igual con mucho cuidado tomo mis labios así para tenerlos quietos para que no quede la si yo me algo de esta manera lógicamente me voy a maltratar me va a doler me va a caer pedacitos hasta de piel y se me va a resecar entonces yo siempre tengo que ejercerle presión para que la piel o esa parte se quede quieta y se me facilite alar la telita cojo duro y me salieron todos mis pelitos y no me maltrate en absoluto y simplemente si me quedaron sobrantes retiro muy suavemente y listo amores ya depilé todo mi rostro me quedó sin nada sin nada de bellitos miren todo esto que quité miren todo esto es mucho es que de pronto la cámara no lo ha alcanza captar pero a mí en tres meses me sale cualquier cantidad de bello y ahora voy a terminar con lo siguiente y es que voy a tomar otro trocito de tela lo voy a envolver como de una manera cilíndrica así luego le hago así como un cilindrito lo hago así yo de esta manera hago que quede mi telita como un cilindrito y ahora para lo único en realidad que yo utilizo este palito de paleta pequeñito es cuando me retiro esta parte de las cejas que yo no lo volví a hacer la verdad y para la nariz así que esos pelitos de la nariz no debemos retirarlos completamente porque deben estar ahí por algo para poder respirar bien para protegernos de infecciones x o y así que yo lo que hago ahora es que me retiro únicamente los de la entradita porque si yo estoy así de lado se me ven esos pelos inmundos así que únicamente voy a retirar las entraditas en realidad a mí la depilación del rostro no me duele absolutamente para nada si tú lo alas de la manera como yo te mostré sosteniendo tu rostro así que aquí bajo mi boca coloco en todo el bordecito de la nariz y coloco esto de esta manera y con la uña o con el dedito tú haces que se pegue en la tela y nuevamente aquí por debajo sostenemos la piel de los labios de para abajo y alamos entonces acá uno dos y tres y miren todo esto que me salió en la mera entrada miren horrible eso de lado se ve inmundo y ya cuando uno tiene la nariz limpiecita se ve tan bonito el maquillaje o las olas cremitas acá que me quedó un sobrantico retiro y listo aquí ya que terminé mi depilación vuelvo a tomar mi agua micelar yo les aconsejo que mantengan estas aguas micelares en la nevera para la depilación es increíble otra vez el pañito desmaquillante y me voy a limpiar muy bien mi piel esto me la va a refrescar me la va a limpiar de todos los sobrantes que yo pueda tener de cera no me la va a maltratar en absolutamente nada y me va a quedar supremamente limpia mi gran recomendación es ácido y seguirá siendo cuando tú te depiles tu rostro ese día no te vas a maquillar porque tus poros están totalmente abiertos y las bases polvos de color inclusive los bloqueadores solares de color que tú te apliques se van a penetrar en tu piel y más adelante tú vas a ver cómo te salen pecas cómo te salen manchas ¿por qué? por haberte maquillado después de una depilación así que después de una depilación lo que yo hago es limpiarme con agua micelar dejo que me seque muy muy bien y termino mi procedimiento con un tónico detox esto es un tónico detox tú puedes utilizar agüita de rosas el tónico de agua de rosas que hicimos en nuestro canal también se los voy a dejar ahí en mi cajita de información para que lo hagan yo no les recomiendo que se aplique ninguna clase de aceite tiempo atrás yo lo hacía pero me di cuenta que me maltrataba que como que después me ardía el tónico y ojalá que también esté en la nevera te va a tonificar por eso es un tónico así que hoy te repito tu agüita de rosas te funciona no cremas un tónico así que yo me voy a aplicar mi tónico así dando pequeños toquecitos en todo el rostro como está frío vuelvo y te repito me va a tonificar me va a cerrar los poros y va a poner la piel súper suavecita este tónico la piel lo va a agradecer mucho porque de una u otra manera estuvimos maltratando un poquito la piel así lo hagamos de la manera correcta la piel se va a maltratar aunque yo te soy sincera a mí no me duele yo no siento jalonazos absolutamente para nada así que yo dejo que mi tónico se seque en toda mi piel y listo eso fue todo lo que hice para mi depilación de rostro y ya mañana por lo menos esta noche cuando me acueste ya me hago mi rutina de piel mi contorno de ojos mi crema hidratante mi serum todo lo que yo me hago de noche y ya mañana en el día me lavo muy bien mi rostro como acostumbro a hacerlo con mis jabones de colágeno y simplemente ya me maquillo o me quedo con mis cremitas común y corriente pero después de una depilación esto es lo que yo hago no me voy a la playa no me voy a la piscina no me voy al mar no me voy al sol absolutamente para nada y no me aplico nada que tenga que ver con color porque vuelvo y les repito son cosas que ustedes no ven inmediatamente pero con el tiempo van a decir pero por qué me salió esta mancha pero por qué se me manchó el bozo porque no tuvieron precaución en el momento de su depilación así que si se la hacen ustedes mismas las felicito compren lo mejor equipesen de lo mejor y si van a alguna estética exijan palos nuevos exijan cera limpia exijan esto nuevecito que todo esté bien que las desmaquillen bien y que luego les apliquen un buen producto ustedes están pagando de una manera muy decente de una manera muy bonita van a exigir lo mejor y si no arriesguen a hacerlos ustedes mismas lógicamente si no son nerviosas o que se los haga su mamita o su hermanita o quien sea igual también los hombres se depilan y lo pueden hacer de la misma manera así que espero que hayan disfrutado de este video espero que les haya servido alguno de mis truquitos para que lo pongan en práctica amores lindos gracias por suscribirse a mi canal recuerden que tienen que estar muy pendientes yo subo videos dos veces a la semana porque la campanita de información hace mucho tiempo youtube no la está haciendo funcionar a veces les funciona a unas personas a otras no pero yo sin falta subo dos videos semanales siempre 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 así que gracias por estar en todas mis redes sociales mi Jesús me los bendiga un besito enorme y sean felices y cuídense muchísimo chao